Continuando con los contenidos de las cartas nacionales, ahora veamos lo que son las curvas de nivel. Bien, entonces, las curvas de nivel son aquellas líneas que están separadas a intervalos iguales. Es por ello que una curva también es llamada como una isolínea, es una línea que tiene un valor determinado de altura. Por ejemplo, aquí, si aquí esto estuviese representado por una curva de nivel, pues esta línea tendría un valor determinado respecto a la altura. Luego aquí arriba habría otra curva de nivel, y aquí quizás habría otra, ¿no? Y así. Entonces, son líneas que tienen un valor determinado de altura. Bien. De esta manera se puede dibujar, representar con exactitud el relieve de un determinado terreno. En realidad yo me refiero a que si hay presencia, pues, de cerros, montañas, elevaciones, depresiones, etc. Todo eso se permite ver con las curvas de nivel. Muy bien. Muy bien. La equidistancia que hay o que debe existir entre curvas de nivel va a depender de la escala del mapa y las características del terreno. Ojo, solamente esto es una indicación para las curvas de nivel. No quiere decir que va a ser el valor oficial que se va a utilizar en cada plano. Bueno, debería, pero a veces en los planos te piden especificar otro intervalo, ¿sí? Solo es una recomendación. Si el plano tiene una equidistancia, bueno, una escala de 1 en 250.000, entonces las curvas de nivel deberían estar separadas entre 100 a 200 metros. Si la equidistancia es entre, bueno, si la escala es 1 en 100.000, entonces la equidistancia sería entre 100 y 50 metros. Si es 1 en 50.000, entonces la equidistancia sería de 50 a 25 metros. Y finalmente, si tu escala es de 1 en 1 en 25.000, entonces tu equidistancia sería fácilmente 25 metros o quizás valores menores a esto. ¿Bien? Van a existir también curvas de nivel, o sea, tipos de curvas de nivel. Van a existir unas curvas índice o también principales o primarias, como quieras llamarle. Estas curvas van a estar separadas por curvas secundarias. Curva índice y curvas secundarias. Van a tener un mayor espesor que las curvas secundarias. Y en su mayoría, o digo, casi siempre, van a estar acompañadas de una acotación que nos indica su altura respecto al nivel del mar. ¿Sí? Muy bien, ahora veamos las curvas intermedias. Van a ser aquellas curvas que van a estar dentro o entre dos curvas principales o índices. Estas curvas tienen como características que tienen un menor grosor. Bueno, un grosor respecto a su trazo. Claro, trazo en el plano. ¿Sí? Y que también mayormente, digo generalmente, no llevan una acotación en su curva. En su línea. Por ejemplo, supongamos que esta curva de aquí tiene una acotación de 100 metros, ¿no? Entonces la de aquí tiene 150. Entonces esa es su acotación de cada curva primaria o curva índice. Mientras que las secundarias no contarían con eso. Normalmente siempre están separadas cada 5, ¿no? Es decir, aquí hay una curva primaria, luego secundaria, 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 secundaria y luego otra primaria. Generalmente están separadas así. ¿Bien? Van a existir otras curvas suplementarias, las cuales se trazan con una especie de líneas entrecortadas. ¿Sí? Van a ser curvas también auxiliares cuando representan pequeñas áreas del terreno que no pueden ser visualizadas a simple vista. O que corresponden a pequeñas excavaciones, ¿no? Pequeños tramos que no pueden ser vistos en planta. Imagina que hay un corte de un terreno, mira. Imagina que es una excavación así. Aquí hay una curva de nivel. Y aquí hay otra, mira. Pero esta está debajo de la otra. Por ello es que esta tendría una, una... Esta forma, ¿no? De líneas entrecortadas. Bien. Si las curvas de nivel siguen un orden respecto a la secuencia que tienen. Es decir, si tienen unas distancias muy regulares. Entonces indican que las pendientes se uniforman. Es decir, si tú ves que las curvas están separadas a una misma distancia. Entonces la pendiente que hay en ese lugar va a ser pues uniforme. Mientras. Es decir, es algo similar a esto, ¿no? Mira. Si yo creo un corte aquí, me doy cuenta que casi están espaciadas de igual manera. Por lo cual se dibujaría esto, ¿no? Entonces se puede decir que esta parte cumple con una pendiente uniforme. Mientras. Que si el terreno, las curvas están mucho más apegadas. Entonces su corte sería más o menos así. Por lo tanto, ¿tienen la pendiente uniforme? Sí. Pero la pendiente es mucho más alta. Bien. Hay que tener en cuenta eso. Lo mismo ocurre cuando las curvas de nivel tienen una cierta separación uniforme al inicio. Pero luego tienen una mayor, mayor separación. Entonces en el terreno se vería esta forma. ¿Sí? Se vería esa forma. Es decir, que al inicio tendría una pendiente uniforme. Pero luego la pendiente reduce. O caso contrario. Tenemos que al inicio las curvas están muy separadas. Muy separadas. Pero luego se juntan bastante. Entonces esto podría, se podría representar de esta manera en un corte. Podría ser quizás una pequeña, una pequeña cascada. En la cual pues la pendiente al inicio era la misma, era uniforme. Pero luego aumenta bastante, ¿no? Son diferentes casos de las curvas de nivel. Bien. Ahora pasemos al tema de las cotas. Una cota no es más que una, una pequeña acotación o una pequeña, un pequeño texto. Un pequeño texto que determina, un pequeño texto que determina la altura que tiene una línea respecto al nivel del mar. También se puede representar mediante puntos. Como el caso de aquí. Que son determinados puntos que se ubican en todo tu mapa. Y que tienen su, aladito su texto. Que te indica su elevación. Este tipo de elementos gráficos no son tan utilizados. Bueno, desde mi punto de vista. O sea, mayormente esas acotaciones pues son vagas de las curvas de nivel. ¿Para qué? Para que ahí sí tener una idea más clara, ¿no? Claro que también podría complementar tu mapa. Bueno. Entonces habría que determinar cuáles, bueno, definir o decidir si es que tú quieres contar con ello. Bueno, entonces nos dice, no, muestran la altura relativa de la zona en ese punto. Muy bien. Entonces, espero que este video te haya quedado claro. Si es así, recuerda que puedes suscribirte y nos veremos en un próximo video. Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación. Para más información, comunícate con este número. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!